Buen día, para toda la gente, buen día, buen día, para toda la gente Buen día, buen día oficialmente, acá estamos deseándote el mejor viernes de la vida Mi dedicatoria de la arena de hoy al querido Martín Niano Machado Que hoy cumpleaños, un gran amigo del programa y de la vida Y esto también es para él, en gran parte es para él Ustedes sabían que el peor enemigo de la ardilla es la serpiente de cascabel Se la come entera La ardilla con el tiempo descubrió que si se raspa con un pedacito de piel de serpiente de cascabel muerta Adquiere el olor y confunde al resto de las serpientes de cascabel para que no se la coma Como son ciegas, mirá que vivas que son, ¿no? Está lleno de trucos y metamorfosis en la vida animal Que algunas las conocemos Vieron que dicen que las águilas viven 70 años Pero alrededor de los 40 tienen que tomar una decisión tan difícil Porque como las uñas se le volvieron largas, flexibles, no pueden ser sujetas a las presas Las alas ya están envejecidas y pesadas como para poder volar y hacer volar semejante tamaño Entonces, tienen dos alternativas Dicen que abandonarse o morir de vieja O enfrentarse a un proceso doloroso de renovación que consiste en volar a un nido, dicen, en plena montaña Acerca de una pared y empezar a golpear fuerte, fuerte el pico contra la pared con mucha fuerza Hasta conseguir arrancárselo y así esperar el crecimiento de un nuevo pico, nuevo, fuerte Con ese pico se van a desprender las viejas uñas Para dejar crecer uñas nuevas que puedan ser buenas garras Es un proceso muy doloroso que dura a veces hasta un año Pero ahí sale un águila nueva En el mundo pasan muchas cosas así Si tenés la capacidad de algunas lagartijas O algunas víboras de desprenderse de su cola Como que vos, un poco que la golpeás Sigue moviendo la cola hasta por media hora Suelta la cola Es la naturaleza que le dio Sedón Para distraer al depredador natural Que la persigue y así salva su vida El proceso tiene un nombre difícil de recordar Se llama autonomía caudal O sea, se auto-opera, en este caso la lagartija o el águila Se auto-extirpa Y en el caso de la lagartija, con el tiempo la cola se regenera No es un proceso fácil Claramente queda debilitada por un tiempo Pero en un caso de riesgo total Ese mecanismo extremo de defensa le salva la vida Y así como Para llevarlo a la vida de todos los días Hay cosas que no te sirven más Que te quedaron viejas Capaz que tenés que hacer el sacrificio del águila O hay amores tan enfermos Que deberías hacer una autotoma cordial Autotomia Auto-operarte, desprenderte de una parte del corazón Para salvar la vida Para tener una zona, una vida sana Tenemos un corazón Y hay que cuidarlo Si tu corazón está a punto de ser devorado Desprenderte de una parte Dejalo ir No te dejes matar por amor Ese corazón va a volver a crecer Sanito Si sabemos cuando decir basta Y nos autocambiamos Nadie nos para No te dejes no te dejes